Bueno gente, bienvenido a mi canal, bienvenido a un nuevo video de P6, Diga Master. Gente, yo tenía un pequeño problema. Yo estaba grabando, estaba grabando el partido contra los CIDI por copa. Al terminar de grabar ese partido, que iba a empezar el que juega ahora contra argentinos, como pueden ver aquí, ahí lo muestro. Se cortó la luz y se apagó el CPU. No sé por qué, porque la computadora tiene enchufada. Como entonces, no van a poder ver ese partido. Pido perdón, pido perdón. De verdad, pido muy, muy sinceras disculpas. Entonces, lo que vamos a hacer hoy va a ser jugar contra argentinos y iniciar las negociaciones, gente. ¿Qué vamos a hacer hoy? Argentinos y negociaciones. Pido otra vez nuevamente perdón por este partido que había sido un partidazo. Había ganado con dos goles del Montenegro. Así que, bueno, gente. Hago una pausa y nos vamos directo al partido. Bueno, gente. Acá está la formación, ya que se despide. Vamos a ir con los mismos jugadores, nada más. Vamos a ir con los mismos. Vamos a hacer cambios y vamos a intentar engasgarle a argentinos. Bueno, gente. Vivimos, sentimos, disfrutamos. Talleres Argentinos. Bueno, ya están viendo lo que pasó con el partido con AldoCidi. Que al inicio lo expliqué y pido mil perdón. También, gente, que cuando lleguemos a los 50 suscriptores va a haber sorteo. Voy a sortear juegos y voy a sortear una notebook. Sí, sí, de una computadora. Que me gané yo en un sorteo y como ya tengo, la voy a sortear. Así que, bueno, gente. Díganle a sus amigos que se suscriban. Así podemos empezar los sorteos. Vamos, señora. Vamos, señora. Acá, para. El Cholo. El Cholo. Bien Cholo. Bien Cholo. Bien Cholo. Bien Cholo. Se le lea. Vamos, Juan. Ay, ay, ay. Cómo le gano, Juan. Ay, ay, cómo le gano, Juan. Ay, ay, cómo le gano, Juan. Ay, yo le he que... Upa, upa. Entró sin pelota y va a gusto. Bien gusto. Penal, gente. Gente, creo que hay penal para talleres. A ver. Penal, gente. Es penal. No. Yo creo que fue adentro, gente. ¿Y a dónde le doy? Y pruebo, gente. Pruebo al paro del arquero. No soy muy bueno para patear, pero pruebo. Y no, gente. A ver esta. Gusto. Junior, 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 junior. ¿Arias? Hola. Bueno, 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 gente. ¿Soñora? Bueno, gente. Increíble lo que pasó. No tuvo talleres. Increíble, gente, lo que pasó. Increíble lo que hemos... Bueno, bien, bien, igual. Bien, igual, gente. Porque el equipo... Bien. Vamos, señora. Vamos, Ramírez. Mita Quinta Ramírez. Mita Quinta Ramírez. Ahí se pasó el Quinta Ramírez. No. 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 Busto. Nahuel. Cubas. Ay, gente. Se viene argentinos. Se viene argentinos. Vamos, Ramírez. Mita Ramírez. Dele para adelante, Ramírez. Dele para adelante, Ramírez. Ciento, Ramírez. Señora. Señora. Bueno, bueno, gente. No tengo palabras porque... Señora gana siempre. Es la misma. Juega y señora la gana, gente. Pero no la embuca. Pero no importa. Vamos, Joel. Vamos, ahora ojo. Vamos, ahora ojo. Negro, negro. Confiamos en vos, negro. Bueno, gente. Qué partido, ¿no? No hubo mucha llegada de gol, ¿no? Pero nos merecemos estar ganando. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Me di de bustito. Obligalo, Busto. El error. Obligalo. Bien, Busto. Lateral, gente. Para la T. Vamos, la T. Vamos, en esta. En esta. Rápido. Se entra más. Buenísima. Ramírez entra. Uy, lo ganó Ramírez. Ahí no. Bueno, miren que le quedó, gente. Guine azul. Uy, como anda esto, gente. Por Dios. A ver, Cubás. Bien, Cubás. Vamos, chulo. Uy, la entrada contra Ramírez, gente. Durísima. A ver, en esta. Centro, goy, gente. Junior, Junior. Alias, Junior. Bien, bien, Junior. Bien, Junior. Gana, Cubitas. Bueno, gente. Arranca el segundo tiempo. A ver si podemos volver a ganar en el torneo. La copa ya ganamos, pero lo que queremos todos es ganar en el torneo, ¿no? Y van a iniciar las negociaciones, gente. Se van a iniciar las negociaciones. ¿Quién va a jugar? No, tengo ni idea. Aquí me voy a traer, perdón. ¿Cómo? ¿Quién va a jugar? Matías Pizano. Tengo muchas ganas de traerlo. Bueno, a ver esta, gente. A ver esta, argentinos. A ver esta, a ver esta, a ver esta, a ver esta. Bueno, gente. Le pegan. Bueno, gente. Ahora se viene la T. Ahora te quiero ver, argentinos. Ahora se viene la T. Cargan, preparen. Ay, no, me dejó. Me salió gente porque le iba a dar, ¿eh? Le iba a dar, gente. Ahora sí, consigue. A ver, déjeme darle a largo, muchachos. Uy, ¿qué pasó? Bueno. Bien, bien, igual, gente. Bien, igual. A ver con esta, gente. A ver con esto que la arma muy bien. A ver con esto que la arma muy bien. Ay, se frenó. La está esperando mucho, señorías. La recuperaste bien. Cholito. ¿Viene su, gente? Bien, cholo. Bien, cholo. Bien, cholo, gente. Bien, cholo. Bueno, gente. Muy pocas llegadas hasta ahora es lo que va. Muy pocas llegadas. Casi ni una. Así que, bueno. Vamos a meter a Tenaglia. Fawko afuera. Tony. Y por gustito se viene... Maroni. Si se ha vuelto, gente. Gol. Golazo de talleres, gente. Junior Arias. Buena jugada. Qué golazo de talleres, gente. Ahí en junior Arias. Talleres 1. Argentino 0, gente. La verdad que quería que iba a rebotar el jugador. Pero fue un golazo, señores. Aguante la T. Talleres. Sí, sí. Talleres. Talleres 1. Argentino 0. El pelado junior Arias. Tío libre contra Maroni, gente. Atención, estamos haciendo un partidazo. Ay, qué buena. Golazo, gente. Tiene que terminar en gol. Maroni el pibe. Maroni, 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 Maroni. Palo junior. Golazo, gente. Golazo, no. Gol de talleres. Buena jugada. Tremendo lo de Maroni, gente. Tremendo lo de Maroni. Viene el chico. Y otra vez el pela. Otra vez el pelado, gente. Miren que la dice Maroni. Atención con el futuro de Maroni. Le pega. Rompe el palo. Y el pelado. Cuando no el pela. Cuando no el pelado. Señores. Tigeres. Dos. Argentino cero. Cubitas. Señora. Araujo, araujo. Vamos, señora. Vamos, señora. Uy, 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 gente. Uy, 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 gente. Bien, señora. No, bueno. Tiro libre, gente. Último minuto, gente. Y lo que les quería decir es que tal vez. Tal vez deje el partido completo. Porque si no, estaba pensando que el partido y las negociaciones va a ser muy corto el video. Así que tal vez deje el partido completo, gente. Vamos a ver. ¿Qué hacemos? Lo más probable es que deje el partido completo, gente. Así que... Upa. Así que, bueno. Vamos a ver, gente, para compensar de que no pudo jugar el partido con Aldo Sidi. Que ya saben. Que no quiero que sea tan corto. Tampoco tan largo, ¿no? Bueno, Junior Hacktrick. Junior Hacktrick. Arias. ¡Golazo, gente! Hacktrick de Junior, Arias. Lo miró feo el pelado. Tremendo gol de Junior. Hacktrick del pelado, gente. Y goleada de talleres. Se le abre el arco a la T, gente. Muy bien el pela. Bueno, gente. Ahora sí, últimos cinco minutos finales. Ya creo que está el partido. Volvió a golear talleres. Esta vez con tres goles de Junior. Sí, con tres goles de Junior. Cuando le metí a presión Montenegro. Junior hace Hacktrick, gente. Esa competencia me gusta, Montenegro y Junior. Así que, bueno. Decime lesioné el bicho. Bueno, el bicho no le salió una gente hoy. Argentinos. Bueno, gente. ¿Está el gol de ahí, Argentinos? No. Guido Herrera, gente. Excelente, Guido. A ver esta. A ver, Maroni. Bueno, gente. Esta la hacemos siempre esta jugada, gente. Ay, no pasó. Porque esta la hacíamos siempre, gente. Bueno, gente. Se va a terminar el partido. Tremendo triunfo de Talleres. Jugó muy bien este Talleres, gente. Bastante bien, diría yo. Bastante bien, diría yo. Bien. Bien, Toni. Tranquilo. Bueno, gente. Se terminó el partido. Tremendo triunfo de Talleres. 3 a 0. 3 goles y unidades. Muy buen partido. Va. Lo que parece, no muy buen partido. Pero, bueno, gente. Si les gustó, dejen de hacer like. Porque a mí me encantó el partido. De Talleres, obviamente. El argentino no. Esta risa, gente. Bueno, gente. Vamos a hacer las negociaciones. Upa. ¿Qué? Tengo muchos jugadores que se quieren ir. ¿O qué onda? Y de Tigre, que era Pérez García. Y cabalabra, gente. Primero, por estos tres jugadores. Cabalabra, sí, también. A ver, a ver. Bueno, gente. Listo. Bueno, gente. Seguimos. Me quedé pensando. No sé a qué central extraer, gente. No sé a qué central extraer, la verdad. A ver, de Huracán. De Huracán a Chimino por la banda. Me gusta. A ver, Chimino y de San Martín. A ver. Esperen, esperen. Ahí está. Cordero. Vamos a ir por estos dos. A ver, gente. Porque necesito más igual, ¿eh? A ver. A ver, estos dos se aceptan. Necesito a los defensores. No, gente. Ni uno. Hasta ahora trajimos un jugador. Necesito a traer un defensor, sí o sí, gente. Defensor, sí o sí. No sé a quién traer, gente. No sé a quién traer, sí o sí. Bueno, el colombiano Najera puede ser. A ver. Me gusta. El colombiano Najera. Y. A ver, vamos a ver por Víctor Ramos, gente. Aunque no creo que vengan a talleres, pero. A ver. Bueno, gente. Víctor Ramos firmado. Bueno, gente. Entonces trajimos dos jugadores. Hay dos jugadores nuevos. Dos caramenos. Una es Pizano y otra es el Brasilero. Ay, me olvidé el nombre. Víctor Ramos, ¿puede ser? Víctor Ramos, creo, gente. Bueno. Sí, Víctor Ramos, gente. Así que, bueno, gente. También dejando el video por aquí. Gracias por saber entenderme. Gracias por apoyar el canal. No se olviden darle like y suscribirse. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. ¡Gracias!